Música Al terminar el cuarto informe de actividades del rector general de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, políticos y funcionarios públicos comentaron. Se ve el trabajo que se ha venido desempeñando, se ve lo que se hace falta, nos abre los ojos para ver como legislador cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar. De todos los zapatíos estamos orgullosos del gran trabajo que desempeña la Universidad de Guadalajara y en ese sentido creo que debemos de seguir apoyando. Me dio mucho gusto que también haya destacado las capacidades y las posibilidades y las potencialidades que tiene la universidad para salir adelante. Como universitaria creo que todavía hay un gran pendiente de la administración de la universidad que es los trabajadores. Música